20 Animales Gigantes Capturados por el Hombre Podríamos hacer una lista con las especies de animales más grandes del mundo, pero en esta ocasión hablaremos de aquellos animales que crecieron más de la cuenta y fueron capturados por el hombre. Desde una mantarraya de 300 kilogramos hasta una rana de casi un metro, ¿puedes creerlo? Estos son 20 animales gigantes que han sido capturados por el hombre. Número 20. Mantarraya. Un equipo de biólogos fue testigo de cómo una mantarraya gigante fue liberada en Camboya. El animal se trataba de una Urogymnus polypelis, una de las especies más grandes de mantarrayas en Asia y Oceanía. Sin embargo, esta criatura había crecido más de lo normal, pues pesaba más de 300 kilos, y su diámetro era considerablemente más grande del promedio. El pez fue liberado sobre la superficie del río Mekong. Tan pronto como fue depositada en el agua, el animal salió nadando tranquilamente hacia la libertad. Su liberación se considera un paso adelante en los esfuerzos de conservación nacionales. Al parecer, habían encontrado a la animal herida. Es así que la tomaron para revisarla y curarla. Y una vez que se encontraba mejor, fue liberada nuevamente. Número 19. Pez tigre africano. Hace unos años, el pescador británico Jeremy Bader se encontraba explorando el paradero de peces en el río Congo, en África, cuando atrapó una piraña gigante. El pescador se encontraba totalmente sorprendido. Jamás había visto a un animal tan grande como ese. Incluso Jeremy tuvo que mantenerse a cierta distancia para evitar que fuera mordido por sus afilados dientes. El gobio gigante es el pez de agua dulce más aterrador del mundo. Se dice que es una versión más grande y mortal que la piraña. Este pez gigante tiene 32 dientes, que son aproximadamente del tamaño de los dientes de un gran tiburón blanco. Mientras que su actitud hostil es tan agresiva que atacará a los humanos, incluso a los cocodrilos, sin ningún temor. Debido a que los peces tigre gigantes son bastante peligrosos y sus hábitats son difíciles de alcanzar, hasta ahora solo unos pocos pescadores han capturado este pez. Y Jeremy atrapó al ejemplar más grande hasta ahora encontrado, con 50 kilogramos de peso y más de 1.55 metros de largo. ¿Puedes creerlo? Número 18. PEJELAGARTO El pejelagarto no solo es una forma para hacer reír a los fans de Monsters Inc. Jack Pittel, un estudiante de 18 años de la escuela secundaria de Texas, salió a pescar la noche del 1 de febrero de 2020, cuando hizo una increíble pesca. Un pejelagarto de unos 2.30 metros de largo y de 86 kilogramos aproximadamente. El joven de Needville, Texas, comentó que estaba planeando atrapar un pez gato y que jamás se habría imaginado que podría atrapar a esa criatura, y mucho menos de tal tamaño. También comentó que atrapar a esa criatura fue un trabajo realmente agotador, pues tuvo que batallar con él por más de media hora sin parar. Pero tras el rato luchando, Pittel finalmente logró pescarlo, y estaba muy orgulloso de su excepcional captura. Incluso los más expertos pescadores se pronunciaron para felicitar al muchacho, y estaban realmente sorprendidos por el animal que había sacado del agua. Número 17. Rana Goliath ¿Alguna vez habías visto a una rana tan grande como esta? Se llama rana Goliath, y llega a medir hasta 80 centímetros con las patas estiradas y alcanza un peso de unos 3 kilogramos de peso corporal. La rana Goliath, con Raua Goliath, es considerada el aluro más grande del mundo. Lamentablemente, este enorme anfibio está en peligro de extinción. Suele habitar ciertas zonas de Guinea Ecuatorial y del sudeste de Camerún. Un dato curioso de esta criatura, es que el animal en aquellas zonas es comúnmente visto en los hogares, pues es considerado como una fiel mascota. ¿Puedes creerlo? Por lo general los niños las adoptan cuando apenas son unas pequeñas ranitas, y conforme van creciendo, se quedan en el hogar como si se tratara de un perro. Ahora bien, en el 2017, en Texas, esta gran rana fue encontrada, y tenía una envergadura de un metro y cerca de 6 kilos. Realmente una monstruosa rana. Incluso muchos usuarios comenzaron a preguntarse si podía ser incluso la rana más grande del planeta. Número 16. Alce enorme. El mayor alce de Alaska que fue cazado en el oeste de Yukon en septiembre de 1897, pesaba 820 kilogramos y medía 2.33 metros de altura hasta el hombro. Sí, la cabeza de este animal contaba aún más. Ahora bien, en el 2013, otro gigante alce fue cazado, y el encargado de capturar al colosal animal fue el experto cazador de Downson City, Heinz Naev, quien tenía ya un tiempo persiguiéndolo. Naev lo atrapó en el río Stewart el 25 de septiembre y dijo que le tomó un tiempo darse cuenta de cuán grande era el animal. Número 15. Pez Remo. Un impactante hecho ocurrido a tan solo semanas dejó a todos sorprendidos, cuando un grupo de pescadores capturaron en la costa norte de Chile un enorme pez Remo. La captura fue el 14 de julio de 2022, y desde entonces todo el mundo ha estado alerta. Resulta que capturar a este animal supone para muchos un mal presagio. Según algunas teorías de la superstición, la pesca de este enorme animal presagia la llegada de catástrofes naturales, como tsunamis o terremotos de gran escala. Curiosamente, días después de haberse encontrado con el colosal animal que medía unos 6 metros de largo, cuando por lo general miden tan solo 3, en Venezuela se sintió un sismo de escala 5.5. Si bien no pasó a mayores, los usuarios en internet hicieron mención que todo había sido presagiado por este colosal animal que tuvo que ser sacado del agua con la ayuda de una grúa. Número 14. Pájaro Goliat. El pájaro Goliat es, irónicamente, la araña más grande del mundo. Sí, se llama pájaro, pero es una araña. Se trata de una araña cazadora gigante que tiene patas más largas que cualquier otra, pero pesa considerablemente menos. Si bien esta enorme tarántula se llama devoradora de pájaros, este nombre en realidad es un concepto erróneo, pues los comedores de pájaros Goliat rara vez comen pájaros, una ironía tras otra. Dicho esto, las tarándulas Goliat tienen un apetito voraz. Se alimentan de insectos grandes, gusanos y muchos tipos diferentes de anfibios. A veces incluso atrapan un pequeño roedor, lagarto o serpiente. Ahora bien, hace poco una de estas criaturas fue encontrada, pero era más grande que cualquier otro ejemplar antes hallado. La criatura medía más de 20 centímetros con respecto a la longitud de su cuerpo, el cual, por lo general, no supera los 13 centímetros. Todos los expertos se quedaron sorprendidos, comentando que podría tratarse de la araña más grande capturada hasta ahora. Número 13. Jabalí gigante. El cazador profesional Gonzalo García Germán ha conseguido abatir en Turquía a uno de los jabalíes más grandes del mundo. El colosal animal pesaba 400 kilos y su enorme tamaño es comparado con el de un toro. El animal es todo un portento por volumen y por las dimensiones, y el cazador comentó que tenía ya bastante tiempo persiguiéndolo. Curiosamente, cuando le decía a sus amigos y familiares que había visto al animal, no le creían. Sin embargo, cuando lo atrapó, todos quedaron realmente sorprendidos con el tamaño de aquel jabalí. Según los expertos, no es el más grande hasta ahora cazado, aunque sí se trata de un ejemplar realmente gigante. Ahora bien, ¿se imaginan a un animal de estos mucho más grande? Realmente suena como una locura. Número 12. Mero gigante. Los lugareños de Costa Rica capturaron a un pez mero gigante, y su llamativo tamaño impresionó a los pescadores que lo capturaron y se tomaron fotografías con el ejemplar. En la balanza, el mero marcó 200 kilos y midió un poco más de 2 metros, algo poco habitual para el tipo de pez. Ahora bien, el mero es uno de los ejemplares de mayor tamaño que habitan en los arrecifes del Océano Pacífico, aunque también se lo puede ver en las profundidades del Atlántico. Su población se ve afectada por la pesca, pero en Costa Rica no está prohibida su captura. Sin embargo, otra de las características de estos ejemplares es que, por la gran magnitud de su tamaño, no le suelen temer a los pescadores, y por eso tienden a ser atrapados. Número 11. Pez Opa. El raro descubrimiento de un Opa, o pez luna, de 45 kilos en una playa de Oregon, Estados Unidos, generó impacto y conmoción entre los especialistas. La llamativa criatura fue hallada en Sunset Beach, al norte de Oregon, y su descubrimiento intrigó a los científicos. El Opa, o pez luna, rara vez se encuentra frente a Oregon. Sin embargo, uno de estos ejemplares ya había sido capturado en el 2009. Debido a la condición en la que se encontró el pez, Chandler cree que solo había estado en la playa menos de una hora antes de que el personal del acuario lo encontrara. No se encuentran con frecuencia ni son capturados por pescadores, pero en 2014, los pescadores a bordo de un barco de pesca deportiva con sede en San Diego lograron una hazaña extremadamente rara al aterrizar tres Opa gigantes el mismo día. El más grande de los tres, con un peso de 81 kilos, figura en la lista de la Asociación Internacional de Pesca de Casa como el récord mundial de todos los tiempos. Número 10. Calamar gigante. Para el año 2007, un grupo de pescadores neozelandeses apresó en aguas del Océano Atlántico un colosal calamar gigante de 450 kilogramos de peso, unos 9.2 metros de longitud y unos ojos del tamaño de un neumático. Se trata quizás del ejemplar de mayores dimes jamás capturado intacto. Por si no lo sabes, existen por lo menos tres tipos de calamares. El calamar, el calamar gigante y el calamar colosal, el cual supera en tamaño a los otros dos y por mucho. Sin embargo, es el espécimen más extraño de todos debido a que se han reportado muy pocos debido a que habitan zonas muy profundas en el mar. Ahora bien, el calamar encontrado es de los más grandes que se han capturado hasta ahora y gracias a él, los científicos pudieron responder diferentes preguntas que se tenían desde hace años. Número 9. Atún ¿Sabías que el récord actualmente del atún más grande registrado pertenece al pescador Ken Fraser? Sí, el pescador capturó un gran atún rojo que pesó la asombrosa cantidad de 680 kilos. ¿Puedes creerlo? Hasta el día de hoy, ningún pescador se ha acercado nunca a igualar este récord mundial de captura de atún rojo lograda frente a la costa de Nueva Escocia, Canadá, en 1979. Según los informes, Fraser, quien se encontraba solo, demoró 45 minutos en enrollarlo y otras 10 horas en deshidratar el pescado debido a toda el agua de mar que éste consume. Antes de ese, el récord de captura de un atún rojo pertenecía a otro pescador que capturó a su ejemplar frente a la costa de la isla del Príncipe Eduardo cerca de Nueva Escocia. Solo un año antes del récord establecido por Fraser, ese aleta azul pesaba la friolera de 530 kilogramos. Número 8. Camarón Mantis Él es Steve Bargeron, un pescador profesional que se encontraba pescando cerca de un muelle en Fort Pierce, Florida, cuando un par de pescadores se acercaron para enseñarle lo que Bargeron describe en broma como una criatura alienígena. El espécimen capturado en Florida pertenece a una especie de licioquilina, una criatura que tiene tres pares de patas y un gran abdomen articulado para caminar. También es conocido como el camarón mantis, y el encontrado es significativamente más grande que los otros capturados anteriormente, ya que medía más de 50 centímetros de largo. Lo más curioso de todo es que la criatura no pertenece a la especie más grande de estomatópodos. Esa distinción se lo lleva la licioquilina maculata, que habitan en el Océano Pacífico desde Hawái hasta el este de África y miden por lo general 38 centímetros de largo. Pero aquel camarón es increíblemente más grande, y por mucho. Número 7. Tiburón Blanco Para el 2014, un gran tiburón blanco de 6 metros y un peso de 1.750 kilos fue capturado a solo 300 metros de la costa del distrito de Wai Lien, Taiwán. Los pescadores dijeron que el gigantesco tiburón era el más grande que jamás habían capturado, y vaya que tienen razón. Según el pescador local Lin Kuo Tung, el tiburón fue capturado debido a que estaba muy cerca de la orilla, y si bien es muy poco común, tenían que hacer algo al respecto para resguardar a los turistas. Es así que la primera semana tomaron medidas para espantarlo lo más lejos posible. No obstante, el tiburón volvió, y volvió, hasta que los pescadores tomaron cartas en el asunto. Después de haberlo cazado, se dieron cuenta del colosal tamaño de aquel animal. El tiburón fue vendido posteriormente por 3.422 dólares en un mercado de pescado en el norte de Taiwán. ¿Puedes creerlo? Número 6. Cangrejo Araña Gigante El cangrejo araña gigante se trata de un crustáceo mejor conocido como el cangrejo más grande del mundo. No por su caparazón, que puede llegar a alcanzar unos 40 centímetros de diámetro, sino por sus enormes patas que pueden llegar a medir unos 3.5 metros. De ahí que se lo conozca como cangrejo araña. Su caparazón, sumado a sus gigantescas patas, hacen que este cangrejo alcance un ancho de hasta 4 metros, y pueda llegar a pesar hasta 20 kilos. Es por todo ello que el cangrejo araña gigante se ha reconocido mundialmente como el antrópodo más grande del mundo. Ahora bien, encontrarse a uno de estos animales y que sean aún más grandes es algo que simplemente no esperas. Pero así ocurrió. Unos pescadores que jalaban un tren se encontraron con un enorme ejemplar de este curioso cangrejo, el cual medía unos 5.4 metros de envergadura y pesaba casi los 40 kilogramos. Los pescadores se quedaron sorprendidos y comentaron que se trataba del cangrejo más grande que habían visto en toda su vida. Número 5. Tiburón peregrino. Para el año 2016, un inusual tiburón peregrino de 6.3 metros de largo fue atrapado accidentalmente por un barco cerca de Portland al sudeste de Australia. La última vez que capturaron a uno de estos tiburones fue en la década de 1930, en los lagos de Entrance, en el estado de Victoria. El Museo Victoria informó que esta es la tercera vez que uno de estos tiburones es visto en la región en más de 160 años. El tiburón peregrino es la segunda especie más grande de pez detrás del tiburón ballena y recibe su nombre por su naturaleza gentil, movimientos lentos y preferencia por las aguas cálidas. Y si bien el tamaño del animal no fue lo que más sorprendió, ya que se han observado ejemplares más grandes, los investigadores sí se sorprendieron con el peso de este gran pez, el cual tenía una masa corporal de 2 toneladas. ¿Puedes creerlo? Número 4. Medusa melena de león. La melena de león es la medusa más grande que existe. Este enorme invertebrado vive en las profundidades del océano, pero cuando se acerca a las costas puede sembrar el caos, aunque no es mortalmente tóxica. Sin embargo, un ejemplar de esta colosal medusa fue capturada y su tamaño era realmente más grande del esperado. La melena de león grande jamás vista medía más de 2 metros de diámetro y tenía unos tentáculos de casi 37 metros de largo. ¿Puedes imaginarte eso? Normalmente no son tan grandes. Las que se desplazan hacia el sur llegan a medir más de 50 centímetros de diámetro y los tentáculos no alcanzan más de los 30 metros de largo. Sin embargo, el tamaño de estas medusas varía dependiendo de la zona en la que crezca y se desarrolle. Número 3. Tiburón goble. Les presento ahora al tiburón duende, una especie considerada como uno de los peces más extraños que existen. Suelen habitar las profundidades marinas y de esta criatura muy poco se conoce. Sin embargo, uno fue capturado por el pescador de camarones Carl Moore en las costas de Florida. Moore suele navegar en el perímetro y para ello emplea redes de más de 600 metros de largo. Aparentemente la criatura habría quedado atrapada en una de sus redes. Al observar el raro especimen, el pescador se comunicó con la NOAA, la agencia nacional encargada de los océanos y la atmósfera en Estados Unidos. Y desde entonces, los expertos han conocido a este ejemplar como el más grande hasta ahora capturado. El último registro de interacción entre un humano y este exótico animal fue en el 2002, cuando se vio un ejemplar en el Golfo de México. Su carne no es consumida por los humanos, y según los expertos, solo su mandíbula está valorada en una considerable suma de dinero. El cocodrilo de agua salada es el más grande hasta ahora conocido. Sin embargo, la especie encontrada en el Nilo es de las que más se habla, ya que los cocodrilos de mayores dimensiones se han encontrado en aquel lugar. Sin embargo, en Filipinas se encontró un ejemplar realmente grande, y este causó un gran temor. Tanto fue el miedo por esta gigante cosa, y todo el desastre que causó que decenas de cazadores tuvieron que actuar para atrapar al gigante animal. El cocodrilo pesaba más de una tonelada, y medía poco más de 6 metros. El mismo gobernador de aquel país ordenó la captura del gigante animal, y aunque se trató de una misión que terminó bastante mal en varias ocasiones, no lo dejaron de intentar. El animal fue conocido como long long, y sobrevivió a la captura para luego ser llevado a un recinto temporal en la localidad de Consuelo, cerca del municipio de Bunawan, Filipinas, donde falleció poco tiempo después al estar acostumbrado a su hábitat natural y no al cautiverio. Número 1. Pitón titánica. ¿Sabías que un parque recreativo en Indonesia está exhibiendo una serpiente pitón de casi 15 metros de envergadura? Sí, tal como lo oyes. La serpiente es conocida como la más larga del mundo jamás capturada. La enorme serpiente macho de color oscuro tiene un diámetro de 85 centímetros, pesa 447 kilos y mide exactamente 15 metros. Se encuentra en una exposición animal en el parque Kuruksewu de la pequeña ciudad de Kendal, en Java Central. Se dice que este animal causó un gran terror en sus días de libertad. En la zona ni siquiera se encontraban perros, ya que todos terminaban convirtiéndose en la escena de este gigante animal. Según el Guinness de los Récords Mundiales, la serpiente más larga del mundo descubierta también era una pitón de Indonesia. Medía 10 metros cuando fue hallada en la isla Sulawesi en 1912. Y esta, bueno, la supera y por mucho. Increíble, ¿verdad? Eso es todo por hoy. Pero antes de irte, si te gustó el video, por favor dale like, suscríbete y activa la campanita de notificaciones para que estés informado cuando subiré otro increíble video. Hasta la próxima. Chao. 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 Chao.